Una vez más me acerco a Bazar y compañía, vengo a encontrarme con Yamila que tiene novedades electrónicas parece para contarme Se viene un fin de semana largo muy pronto, seguro tenés ganas de viajar y esto no te lo podés perder Te agarré con las manos en la masa, Yamila, ¿cómo andás? Tenemos cargadores, tenemos después los inalámbricos Ay, los auriculares inalámbricos, estos me encantan, son espectaculares para salir a correr, a caminar Batería recargable, audio y llamadas, nítido y claro, sonido de alta definición, control táctil inteligente y base de carga completo A ver qué más tenemos, Yamila Después tenemos las manos libres, que podemos ir cambiando de acá Y eso ya tenemos diferentes precios, tenemos de 2.999, 5.999 Esta es la entrada de iPhone que lo podés conectar, yo necesitaría porque no tengo Y desde 5.499 a 12.999 Y bueno, ahora si hablamos de viaje, también acá tenemos los cargadores de auto Ah, buenísimo, para ir cargando mientras viajas Y también tenemos variedad de precios Acá también tenemos cargadores El cargador viajero Ah, claro, diferentes precios depende de la cantidad de batería que tienen Y este también tiene para iPhone y para USB común Cable USB también Y tenemos los auriculares Sin cable, ¿no? Sí Ah, eso es para correr, son lo más Yami, ya están armando todo lo de Navidad Bueno, contarles a todos que ya tenemos todo armado Que pueden acercarse y adelantar ya su compra para el arbolito También mostrarles que tenemos esta oferta de luces Para aprovechar, muy buen precio Súper Bueno, tenemos luces LED Multicolor, así, de 100 1.999 La luz Arroz, que son las más chiquitas Que son 1.499 Y también estas que son blancas, no son de colores A 1.499 Las blancas para mí no pueden faltar Gracias, Xavi Gracias a todos Y bueno, recuerden Chacauco 132 Y que tenemos las tres cuotas sin interés Para aprovechar Jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way